Ya salió la canción de Juli Hello Hoy estoy por aquí porque vamos a reaccionar y a escuchar la canción de Juliana Pérez O Juli Como creo que se va a hacer llamar con su nombre artístico Les doy un poco el contexto de quién es Juli Es una ex integrante de Ventino Este grupo de cantantes colombianas que pues antes eran 5, ahorita solo son 4 Ella inicialmente hacía parte de este grupo y pues se dio a conocer Digamos por estar en este grupo Exactamente el 24 de enero del 2020 Juli decide salirse de Ventino Bueno, antes el 24 lo hicieron público a través de un video en YouTube Juli siguió digamos su camino aparte pero no como cantante Acabe de aclarar que ella se salió porque quería culminar sus estudios Y pues tenías unas cosas personales de las cuales hacerse cargo Entonces quería estar como fuera de lo que era el mundo de la música y todo ese tema Ya después pues ella lo ha contado un poco Si quieren enterarse más de cómo incursionó de nuevo en la música Vayan a su canal de YouTube que pues ella ha contado en ciertos videitos más o menos Cómo fue que se encontró de nuevo la música en su camino Que vivió en Estados Unidos un buen tiempo y pues que nació lo que será dentro de poco Es un nuevo álbum que no sabemos aún cómo se va a llamar Encontrarme es una de las canciones de esta Ella nos ha dado como muchos teasers de las canciones Muchas partes las ha subido a TikTok y han sido audios que no se han vuelto virales Pero que la gente les ha llegado y encontrarme Tiene una letra que se siente mucho Y ella ya ha explicado bastante en lives, en videos, en regles y en TikTok Cuál es el significado que le quiere dar a sus canciones Y a lo que quiere llegar con ellas y los mensajes que quiere dar Cabe aclarar que ella es escritora de casi todas las canciones Co-escritora junto con otros escritores Y que ha estado muy envuelta en todo su proceso Así que no son solo canciones que a ella le lleguen y ya está Son canciones pues que ella ha escrito y que tienen su puño y letra Y que tienen sus sentimientos Tengo muy altas expectativas con este álbum y con esta canción Porque siento que nos van a llegar mucho La partecita que he escuchado en TikTok es una parte que desde el primer momento que lo escuché Me llegó Entonces pues vamos a escucharla Encontrarme se llama Tengo miedos escondidos en mi habitación Con una almohada que es testigo de mi decisión Pero sé lo que ves Y no hago nada bien Esta parte es la que ya digamos se ha subido a todas sus redes sociales La que ya creo que todo el mundo ha escuchado Entonces es una parte un poco desgarradora Yo me sentí muy identificado cuando por primera vez escuché esta parte Esa parte final es una de las que más fuertes me da Porque en lo personal es un sentimiento que he tenido muchas veces Odiarse por ser de alguna manera es muy fuerte Y como ella lo dice Pues no puedo esconder lo que tanto odio ser Que al final pues hay que vivir y convivir con todos nuestros demonios internos La calidad vocal de esta chica es Pero ella era una de las voces que más me resaltaba siempre entre las cinco chicas Y siempre fui muy fan de su tono de voz De lo que hace con su voz Y de la tecnicidad que tiene Y de las notas que alcanza Un amor sin convicciones Tengo que encontrar Me hice daño a quien amaba y fue mi decisión No me creía lo correcto y destrocé mi corazón Y de las notas que me hicieron Lo que les digo La calidad vocal de Juli es tremenda Me encanta escuchar como llega a esas notas altas Tan bien, tan perfecta Toda la non tercera Tengo que escuchar Y de las notas que sí Oros amor sin convicciones Tengo que trabajar ¿Escucharon ese final? A eso me refiero cuando digo que la calidad vocal de esta nena es Out of this world Final thoughts ¿Qué puedo decirles? Cumplió y sobrepasó mis expectativas Es una canción muy hermosa En realidad se siente y se siente lo que ella quiso expresar con esta canción Y creo que llegó un cometido muy bueno y muy bonito Que más allá de ser una canción comercial y una canción que vaya a vender millones Y una canción que vayan a poner en todas las radios Más allá de eso Es una canción que tiene sentimiento Y que muestra en serio casi que esa alma desnuda que ella dejó en esta canción Y la letra la siento muy cercana La puedo relacionar mucho conmigo mismo incluso Esto me hace sentirla mucho más En serio que me emociona mucho Me hace sentir muy feliz por seguir a esta chica Y sé que todo el álbum que se viene va a ser una masterpiece Y que nos va a llenar con letras preciosas Con las cuales nos vamos a sentir identificados Y le da un sentido a la música diferente Porque creo que ahorita la música es tan comercial Y que se busca tanto de que sea muy streameada O que tenga muchos videos Que se vuelva un trend de TikTok O un trend de Reels O que se hable de él en toda parte Y se pierde muchas veces Eso de sentir al artista Juli, vuelve y me da esas vibes De que siento al artista De que la siento a ella De que siento su alma escribiendo esta canción Así como también todo el talento De los otros escritores con los que co-escribió la canción Y es una canción que merece muchísimo Que creo que también le sirvió a ella una catarsis tremenda Poder poner sus sentimientos Y lo que estaba pasando en esa canción Así que Juli, si algún día ves este video Que no sé si lo vas a ver Felicitaciones por esta canción En serio que me dejas sin palabras Me dejas un sentimiento muy hermoso Y muy ansioso por ver qué sigue Y por ver qué viene Y el resto de canciones Porque sé que también van a ser masterpieces Como esta Así que eso es todo Por mi opinión y mi reacción Recuerden encontrarme de Juli Creo que ya están todas las plataformas digitales Si no estoy mal también va a haber videoclip Probablemente en algún punto Les estaré dando opinión sobre el videoclip Pero escuchen la canción Streamienla Agreguenla a Spotify Agreguenla a su Amazon Music A su Apple Music A la plataforma que sea que usen Agreguenla y escúchenla Porque esta canción Es de esas que hay que sentir Creo que se va a convertir en una de mis favoritas Y que la voy a escuchar una y otra vez Y cada vez que la escuche Me va a gustar más That's all for me Bye